Muy buenas a todos mis queridos aires, aquí estamos chicos en Robles, estamos en Halebrang y chicos vamos a ver si podemos Pop, 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 si podemos tenerlo aquí y nos vamos, gracias hermosa Pop, 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 vamonos por aquí, tremendo, tremendo, no se ha empanado tío, no se ha empanado nada Vale, perfecto chicos, maravilloso, me parece genial, roaster para aquí Y el pedazo de carraco eléctrico para llevarme, ¿dónde? A las armas, hay que equiparse, hay que ir bien equipadito por si acaso Pues bueno, se da, qué cochazo tío, qué cochazo, es que de verdad me emociona solo verlo Eh, que iba a decir, sí que hay que equiparse por si viene la policía a reventarles los caráneos Porque, no te salgas hombre, porque ya sabéis que la policía nunca quiere nada bueno, es decir, no quiere quitar lo que es nuestro Y diréis, locazo, no, este dinero de la tienda que vas a robar no es tuyo Sí, Santa Rita Rita, porque mirad, hola PatTC, me das 1800 euros Es que quiero comprar muchos donuts, me los das, por fin me los regalas para mí para siempre Me los da, con lo cual ya son para mí para siempre Si me los quitan, me quitan algo mío Perfecto, por aquí vamos al helicóptero Que ya sabéis que para mí, pa, 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 maletín es el biglum más rápido Nos vamos a poner maletín como locos Madre mía, mira, es que me cae en la cara, in the face Uop, para el tito locazo, a tomar viento Está calentito, recién caído, 5000 dólares que va a tocar Like para que sean 5000, like ya 1500, no le habéis dado al like bien No le habéis dado al like rápido Es que os veo lentos, os veo lentos Hay que darle al botón de like rápido, vamos a ver si para el siguiente, pues hay más suerte Y le habéis dado todos al botón de like Y me toca un maletín, me he confundido con la esquina Uy, no sabía que era ¿Me la juego si hay alguien en el museo? No hay nadie en el museo Vale, vamos a bloquear el helicóptero Me parece maravilloso Estoy bien en la cámara, es que me he hecho para el lado Me siento medio tumbado Es que soy más cómodo que la cámara, es que me parió Y chicos, hay un método de hacer esto Que me pasaron por Twitter Aunque no sé yo si es un poquito trampa o no Vale Que quiero mostraros Vosotros decidme por comentarios si esto es muy legal o no es muy legal Yo sinceramente no me gusta hacer las cosas mal Ni ilegalmente, no sé hablar Pero es que me han enseñado un método para sacarme más pasta Vale, el 4 me preocupa Vale, ya no me preocupa porque el 2 viene por aquí Y el 0 viene por aquí Un momento, no Vale Vale Es esto, me han enseñado a que si me muevo Tócate todo Vale, perfecto Perfecto Vale, que me quede aquí No, me ha sacado, no me ha salido Me cago en la leche Hay que hacerlo antes Hay que hacerlo antes de la puerta Vale, la idea es hacerlo antes de la puerta ¿Qué pasa? ¿Un poli dónde? Eh, no, no habrá un poli hacker que se teleportan Uy, no me he caído que bien De los que se teleportan y te tiran, ¿no? Os prometo que no le he dado nada para saltar del helicóptero ¿Qué policía hay? No lo vais a ver vosotros, pero yo sí Veo el tabulador Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis No sé Vamos a ver si vuelve a pasar Pues eso chicos, tenéis que hacerlo antes Vale, yo he salido demasiado quizá Me he teleportado fuera Eh, hay que hacerlo un poquito antes Lo termináis Y claro, ya estáis en la puerta Y ese trayecto que hacéis andando No perdéis valor de uranio No sé si eso es muy legal o no Decídmelo en comentarios Porque yo creo, sinceramente Que no es mucho Ya que el panel tienes que hacerlo delante del panel Volver a hacerlo, no creo que vuelva a hacerlo Solamente os lo quería enseñar Me salió mal No pasa nada Pero para que veáis Pues el método que me han enseñado Y que no, yo no lo veo muy legal, sinceramente Vale Perfecto Venimos por aquí Vale Me encantan los cristales Se te caen encima de la cabeza No pasa nada Son cristales que son enormes Eso tiene que pasar cada cristal lo suyo No pasa nada Ni una rajita me ha hecho Bueno, 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 chicos Diamantes Tenéis pareja Tenéis novia Tenéis una mozuela Le gustan las joyas O tenéis un novio que le gusten las joyas Oye, para gustos colores Para colores las flores No sé, a mí por ejemplo no me gustan Pero una moza que le gusten las joyitas Pues venís aquí a la joyería Y compráis diamantes para ella Para hacerle pendientes, colgantes, pulseritas ¿Vale? Diréis, locazo, no estás comprando diamantes Vamos a ver Vamos a ver Hay dos formas de llamarlo a esto, ¿vale? Comprar diamantes Por mi cuenta Con toda la buena intención De devolverlos una vez Pues vea que le gustan a la moza O que le estoy robando diamantes a la joyería La palabra robar es muy fea ¿Vale? La palabra robar yo la veo un tanto fea Con lo cual, bueno Pues no la utilizo demasiado Con lo cual, ¿estoy robando la joyería? No No es robar Estoy, digamos, haciendo inventario Y había, digamos, demasiado diamante Vale Hola poli, hola poli No vienes poli Uf Eh Os prometo que pensaba que no se me abría el paracaídas Le había dado dos veces o tres Qué susto me he pegado Pues eso Tarda un huevo en salir Eso lo han cambiado ¿Qué voy a robar del tren a este pavo? Uah, suerte que no he bajado Si llego a bajar se bugea el helicóptero y me tiraba Con robar mil pavos Yo ya me conformo No me parece que alguien ha saltado, eh ¿Ha saltado a alguien? Mira, como vengas Te reviento la cabeza Te destrozo así, eh Te destrozo la cabeza Vamos a utilizar el ángulo de visión este Oye, 1500 me voy a llevar, ¿no? Eh El ángulo de visión Ahí estamos No quiere la cámara, locazo 2000, 2000, 2000, 2000 Corre, corre, corre Que te tepea fuera Te hace tepea fuera Y lo hemos liado Eh, eh Vale Sacamos mi cochecito Esto del taller móvil me encanta, tío O sea, sacas el coche donde te da la gana Cuando te da la gana Si esto llega a ser GTA Y me dedico en el depósito Reventaba ¿Han robado la gasolinera? Creo que sí Ups Ese hombre por la ventana ¿Cuánto lleva? Ah, me da tiempo a hacer muchas más cosas, hombre Me da tiempo a robar incluso el banco Están en la gasolinera y no han robado Son criminales y no han robado Madre mía He flipado, eh He flipado, ¿vale? O sea, conste He flipado Yo he pensado que iban a robarnos, eh Digo, ahora voy a ir yo y ya está robado Ups Frena en la carga de mapa No le da tiempo Soy más rápido que el mapa ¿Dónde está el móvil? Tocando en las narices ¡Oh, oh, 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 oh Bloqueo, coche Vamos por aquí Cuidado, cuidado, cuidado No se ha enterado de nada Mira que me podía haber pillado No se ha enterado de nada Pues perfecto Poli empanado Estaba ahí en la esquina campeando seguramente Sí, por aquí Los rayos Los rayos ¿Vale? Ponemos aquí bombitas Perfecto Voy a recargar el arma Bueno, también con el AK Podemos hacer algo guapo Apuntando de esta manera Así que no me moleste la cámara mucho Cuidado 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 Vale, ha tardado en abrir 20 años No es por nada Pero bueno, no pasa nada Eh, muchas columnas Con lo cual escopetazo limpio ¿Vale? No sé si por aquí Vale, por aquí puedo ver Porque tienen que pasar por aquí ¿Vale? Uno viene vestido de poli Vale, es criminal Me cago en tu padre ¿Quieres criminal? ¿Para qué viene vestido de poli? Desgraciado Vale, arriba hay jaleo Arriba hay jaleo 2.800 2.900 3.000 Venga, que llegamos a 5.000 babies Y somos unos cuantos Aquí somos cuatro Si viene alguien disparándole Tenemos que dar sí o sí Vale, yo voy a decir una cosa Voy a guardar la escopeta ¿Vale? La voy a guardar Porque intuyo Que este hombre va a disparar a la mínima Y así puedo yo ir más rápido A la hora de salir 4.700 800 800 900 5.000 Para sacar los 5.000 ¿Vale? Con la escopeta emite Yo te pongo la mínima Mira, donde tú quieras Puerta preciosa Perfecto Cuidado, babies Hay que salir por aquí Pero primero tiene que explotar Tener cuidado No empujáis que los láseres Los carga el diablo Cuidado Cuidado del boom Vas a salir Miralo, miralo Ha salido disparado Y ha perdido vida A ver Mucho cuidado Que aquí Nos estorbamos unos a otros A ver, babies ¿Hacemos esto bien? ¿O cómo va la cosa? Vale A ver, mira Muy fácil Esto es tan sencillo Como hacer así Hacer así Hacer así Y hacer así Uno más uno son dos No tiene más Perfecto Y ahora Nos piramos Eh... Perdona Excuse me Eh... Sali dos sin el dinero Perdóname Pues vete a tomar por saco A ver ¿Cómo que no puedo spawnear mi vehículo? Me cago yo en ti Y no puedo spawnear este Ni este ¿Pero por qué no? Dame una señal Dame una... Dame un motivo Por el que no pueda Solo uno Vale Cuidado Porque vamos a patita Vale Es que no me pone ningún motivo Por el que no puedo spawnearlo Estoy flipándolo ahora Vale Pues nada Es que no me pone ninguna señal Ninguna alerta Nada, nada, nada Aunque quite esto En la pantalla no sale nada Bueno Como dicen Bueno esta vez se murió No estaría tan bueno Pues vamos a venir por aquí Y vamos a ver si podemos hacer algo por aquí O encontramos a policías Mira un coche tumbadito Que ricura Que ricura de vehículo Hola que tal Le damos aquí Que se ponga bien Perfecto Es un coche de la poli Vale Vale, vale Pues falte polis Eh... ¿Dónde están las luces? A la L Me cago yo en el coche Que poco gira tío Popopo Popopo Chico chico Vale estamos Vale a ver Nos situamos Que... Me voy a parecer escuchar Soy la poli Soy la ley Vale Pagadme multas Cabrón Vamos para allá chicos Vamos a intentar Me está rayando mucho esto Por favor dime Me cago en la leche Estoy subido en el coche Dime que ya puedo spawnear mi vehículo Por favor Me cago yo La madre que me parió No puedo Maletín Maletín Uuuh ¿Dónde están maletín? Ahí adelante Ahí adelante Está por allí chicos ¿Habéis visto lo que yo he visto? ¿Se va o viene? Se va Se va Maldito avión que se está yendo Vale Vamos a hacer una cosa ¿Vale? Con calma Con paciencia Sin prisa Nos metemos por aquí Nos metemos por aquí Nos metemos lo que viene siendo esta recta Girando a la izquierda ¿Vale? Es que me da igual Es que no los coches igual de malo Es que sé lo que corre cada uno Si no vuelques ¿Vale? ¿Dónde estamos? Esto no tira Esto no tira Vaya porquería de coche Vale Cuidado con este pico Maravilloso Maletín Maletín ¿Dónde estás? Voy a hacer algo más Perfecto Voy a hacer algo más productivo Voy a ir a por el helicóptero Volando Si es que esto llega Claro Vale Creo que tira un poco para la izquierda Está un poquito más a la derecha ¡Pam! 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 Perfecto No hay otra cosa que me guste más Que cuando Las cosas salen bien Pero si no han salido demasiado bien ¡Pam! 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 Perfecto Un helicóptero No me lo creo Spawnead Es que no spawnea ningún coche ¿Qué pasa? Vale Perfecto Ahora sí Vamos a ir con este Venga Perfecto Vamos a buscar el maletín Y por el tiempo que llevamos Ya lo vamos a dejar Vale Maletín No te veo rápido Si no te veo rápido por aquí Que has caído por aquí Pues te dejo Vale Buena visión desde aquí No lo veo No lo veo Pues nada chicos Lo vamos a dejar por aquí Con este pedazo de car Vaya hostia Más guapa Le me he quedado clavado Chicos Espero que os haya gustado el vídeo Si es así Reventar el botón de like Y No he podido hacer mucho más Más rápido Porque es que mi vehículo No me dejaba spawnearlo Como veis Yo le doy aquí Y ahora sale El hijo de la grandísima Ahora sale En fin Que os quiero Chaito